Bienvenidos fotonáticos. El técnico de Palestino, Ivo Basay, analizó el cotejo que sostendrá ante Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores 2019 y por ello destacó las cualidades del delantero peruano Paolo Guerrero. Para mí, Paolo Guerrero es uno de los mejores delanteros del mundo, no me cabe duda de eso. Pero sobre el duelo siempre espero más de mi equipo que del equipo rival, comentó el estratega chileno. El DT de Palestino también comentó que preferiría que Paolo Guerrero no jugara, porque es un delantero muy fuerte y sería muy difícil marcarlo. El partido se jugará el día de hoy a las 7.30 pm hora peruana, en el Estadio Veira de Ría de Janeiro, con el árbitro Carlos Orbe que es ecuatoriano y se podrá disfrutar en el canal Fox Sport. Cae de resaltar que Paolo Guerrero está en el once titular de este partido. Bueno y eso es todo, gracias por haber visto este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que si no te pierdas de otro. Gracias y hasta la próxima.